Nosotros como todos los años caminando junto al pueblo, reivindicando los derechos de los trabajadores en respeto siempre a salvaguardar el más agradable interés de las personas y los obreros en la ciudad y en el país. Hoy como todos los años acompañar esta movilización, somos del pueblo, nacimos en las calles, aquí estamos también para recortarnos cada día de dónde venimos, para saber para dónde vamos. ¿Qué proyectos se les puede anunciar a los proyectos? ¿Vienen proyectos importantes en Red Vial? El tema de las represas seguimos avanzando, que es muy importante también. Los agregamientos de las calles, las calles primarias, las calles secundarias, también las terciarias. 550 millones más de lempiras para seguir trabajando en el tema de Bacheo, que las calles puedan terminar en buenas condiciones. Y el trabajo permanente sin descanso para que esto pueda tener un resultado provechoso y que la ciudad la vemos construyendo poco a poco en el estado de Guadalajara. ¿Cómo es que se hace siempre la compañía gente del pueblo? De aquí venimos, aquí estamos, con la gente que queremos y que tenemos compromiso, por responderle, no solamente con una buena labor, una buena gestión, sino que también con el trabajo permanente para ir mejorando poco a poco las condiciones de vida de los capitalistas. ¿Con el pueblo todo? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias. 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 Gracias.